Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, acusó al expresidente Felipe Calderón Hinojosa de colaborar con grupos del narcotráfico durante su gobierno. También lamentó que no ha sido juzgado por ello. Fui la primera persona que él detuvo en su sexenio y me fabricó un delito para poder sentirse un buen presidente o buen mexicano cuando él colaboraba con cárteles mexicanos, donde él recibió mucha de la fortuna que tiene ahora, que gozan él y su familia del narcotráfico. ¿Y quién lo juzga? Expuso en entrevista con el youtuber Double G. Sandra Ávila abandonó las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 en Tepic, Nayarit, la noche del 7 de febrero de 2015, cuando al quedar libre luego de que el segundo tribunal unitario del tercer circuito revocó la sentencia de cinco años de cárcel, además de mil días de multa que con anterior un juez federal en Jalisco había dictado en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ávila Beltrán interpuso en 2014 un recurso de apelación en contra de la sentencia, que fue revocada por dicho tribunal bajo el argumento de que la mujer fue juzgada por el mismo delito con anterioridad en México y en Estados Unidos. Durante varios años la mujer de ahora 61 años de edad fue un objetivo de la justicia de México y Estados Unidos, cuyas autoridades buscaron vincularla al narcotráfico, una acusación que no prosperó en tribunales, pese a los señalamientos y a la implementación de un operativo denominado Máser. La reina del Pacífico consideró que el sexenio del hispanista Felipe Calderón de 2006 a 2012 ha sido el más cruel para México.